qué tal amigos muy buenos días otro día más aquí haciendo un videíto del Vajajkut, como se les muestra, disculpen que no he subido la tercera parte de lo que vino siendo el vídeo de la calefacción pero he andado ocupado con unos viajes fuera del país y pues seguimos aquí trabajando con el Vajajkut próximamente, bueno espero ya para el mes de antes de mayo ya estemos trabajando con la 4Moto que es una Suzuki y pues ahorita le estamos dando aquí una lavadita al pobre déjenme le pongo pausa y les cambié la cámara para que vean cómo está ya acá por dentro de hecho ya está funcionando nada más me falta no sé si se alcance a ver ahí reubicar el switch ya que lo puse aquí para probar mientras en lo que la oportunidad de usar el taladro y poder hacer el agujero de aquí para el switch y pues para que hace mejor también tengo un un cuadro este digital de lo que viene siendo para el voltaje de la batería que también lo voy a estar poniendo ahí en el tablero para darnos bien cuenta de cuánto voltaje es lo que está metiendo y pues así estaré al pendiente de si no se va a dañar la planta o si está cargando y pues no tener problemas este bien con lo que viene siendo el vayascut y pues mi gente déjenme les doy aquí una rápida movida de cámara bueno ahí está nosotros no tapamos la placa porque no tenemos miedo de nada andamos bien y andamos chido este ahorita tenemos el refrigerante así tiene un poquito de agua ya que se estuvo purgando el sistema haciendo unas pequeñas movimientos de las mangueras este para que no estuviera fugando ya nada más eso volverlo a purgar y poner el refrigerante nuevo y pues aquí tenemos nuestro cableado para lo que viene siendo el tacómetro que pues tampoco lo he terminado de instalar ya que pues como les comento este ya andaba saliendo del país ando trabajando no tenía así mucha chancita y pues la verdad si si este si me ha tardado algo pero pronto lo estaremos haciendo ya bien vamos a ver este otro lado aquí pusimos las mangueras para los ductos del aire de esta forma es temporal este ya que como les comenté iba a comprar unas rejillas para ponerlas aquí este de este lado una que sea aquí de este lado y otra de aquel lado para que sea de cada persona y la que va de aquí atrás quería conseguir una tipo y para ponerla este de este lado y de aquel lado igualmente y no sé si se alcance a ver pero aquí está el equipo aquí se ven las entradas de las de las mangueras y por nuestra conexión de mangueras aquí tuve que hacer esta conexión así este ya que la manguera este me quedó un poquito corta porque la corte para poner lo que viene siendo la el aire y las válvulas que ahorita pues no las he instalado ya que pues o sea si me urgía tener este puesto lo del aire luego de la calefacción perdón para que estuviera trabajando y pues no va a pasar frío miren por ejemplo voy a prenderle aquí el airecito esto es lo que no me gustó mucho el ruido que genera ya que si es un poquito de ruido no es tanto como lo del motor pero pues si es algo voy a poner aquí una huequita y se abre en pura de la cita y lo hace vuelta no es así muy fuerte pero lo que es suficiente y les comento pues acá lo tengo con el switch que todavía no lo he instalado bien ahorita pues voy a tener que aspirar este estos son cositas detallitos pues de del body que puse que ya se me pasó ahí a verle dar una lijada más fuerte para que penetrara y agarrara bien pero pues este es el chiste de que ayudara y pues aquí se alcanza a ver lo que viene siendo el plástico que perforamos para meter las mangueras este tubito está suelto ahí nada más es un extra que traía no lo quise mover para otro lado ya que pues no me afecta ahí que esté y lo que estaba pensando pues es que como mientras lo voy a poner así será agarrarlo de aquí con unas corbatas pues para que estén ahí mientras sujetos igual de aquel lado ahí se alcanza a ver el tubito de afuera y pues ahí está así lo estamos trabajando ahorita con el aire así este pues ya que como les vuelvo a comentar pues estamos trabajando estuvimos saliendo de la ciudad y estuvimos saliendo del país y pues si este pues necesitaba tiempo para hacer esto también voy a estarle dando mantenimiento a lo que son las las rótulas y las terminales del voyage para la dirección para tener una mejor dirección y que se esté un poco más rígido ya que este pues yo como ando en terracería ando aquí en pavimento ando dentro salgo de la ciudad pues si este se van dañando ya que no son tan tan fuertes como las de los carros pero este pues si hacen un buen paro para lo que es que otra cosita ya se me anda ya pasando pero bueno ah les había comentado también que tenía ahí pendiente lo del video para el tacómetro no lo he podido hacer ya que no he podido ir a una casa eléctrica este con mi protoboard para hacer mis pruebas para este ver si con la pequeña tablilla que quiero diseñar este ya funciona y viene el tacómetro y pues este no se esté funcionando ya lo que viene siendo el marcador de las revoluciones pues para ir viendo cuantas revoluciones estamos trabajando el motor ya que yo lo he dicho y lo sigo diciendo para mi yo sigo viendo como que el motor está trabajando a unas 6200 revoluciones entre 6200 y 6500 revoluciones que lo que podría decirles yo es que es prácticamente la mitad de las RPM que puede el motor más sin embargo pues ya viendo bien este con el equipo este cuáles son las RPM que realmente está trabajando bueno gracias por ver este video y estamos al pendiente también estamos pendientes de los renecitos porque los que tenía anteriormente que le iba a poner que de hecho ya los estaba poniendo nada más que estaban en espera de que me llegaran las otras llantas este me los compraron y pues ya saben llegaron las fiestas de navidad año nuevo y nos quedamos sin lana y pues este ahora pues estoy juntando pues para conseguir unos nuevos este con otro diseño y pues que se vean mejorcito sale a valer la gente un muy bonito día y buena noche buena tarde depende de como nos estén viendo nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.